mamita ya terminé de regar la flora vaya y este y mire un solo pase a ver ahí al piñal a ver si hay unos piñitos para ella tiene hambre hija si pero no hay nada no hay yo como es una tortilla con sal si acaba de ir a ver a la cocina y sal tenemos como las solas y siguen de la niña julián a ver señor que se fijó allá pero a mí ya me dio pena que esté solo allí vamos a pedir pero yo única persona no puedo trabajar ya estoy bien con mi río más ya no me dejan hacer nada ya que sus papás ya no están a mí me da pena ya seguir molestando a pero es la única persona que nos regala de guindad y todo se niega y algunos piensan que yo a robar les quiero vivir cuando entré a la casa pero ya la conocen que somos pobres hija y a mí como le digo ya me dio pena pues sí pero puedo ir es que no tenemos nada vaya y dígale que le regalen los fijolitos entonces vaya pero ya sabes se va por otro camino para que no se encuentre con esos niños que me la molestan ya no quiero que me la den llorar hija no mamita si todos modos ya estoy acostumbrada que se burla el delito pero ya no la quiero ver llorando de triste que la han molestado se va por otro camino por favor ahí dígale que le regalen unos frijolitos digale algún día vamos a dejar de molestarla sí o este o la voy a ir a hacer así como siempre le hago que le voy a hacer la lavada así le pago y dígale que le voy a ayudar a hacer algo después entonces ya voy a ver si no voy a ir ahí con buenas 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 hola qué tal bien y usted bien por aquí para cocinar y eso que anda haciendo por aquí y que la venía molestar otra vez otra vez pero si no molesta es que este le venía a decir si usted no tiene unos libros frijoles que me la regale y yo después se la puedo pagar con alguna lavada ya se les acabó la que le di si ya no tenemos nada además que mi mamita está un poquito este frijoles ahorita voy a ver si tengo aunque sea una librita más les alcanza con una libre si vaya voy a ver más aquí está la única que tenía ya que no he ido a comprar y llévese estos juguitos y esas galletitas va para que coma ahí con su abuela oiga entonces hay muchísimas gracias entonces hay cuando quiera este que le venga a lavar me dice gracias vaya gracias ahí viene la pobretona ay la pobretona viene la pobretona que solo para los frijoles viene este ay no y mira seguro que ni me imagino que ni papas de los frijoles tienen el seguro si tal vez hasta liendras tiene ay no y no te da vergüenza ustedes hablan y no saben porque yo ni papas tengo siquiera y mi abuelita me está teando ay no pero nosotros teníamos jajaja 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 ay no jajaja jajaja la escuela va a quitar siiii jajaja jajaja como ustedes tienen dinero para comprar comida y eso era lo único que tenían jajaja 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 hola hola jaja jajaja que paso? estaban peleando los niños sid pero porque, que te estaban diciendo? jajaja que yo era pobre sobretona que quizás alientras tenía que no me bañaba o sea y eso por qué pero no tenían por qué hacer todo eso deja eso pero y por qué se traen a decir eso no son tus amiguitos y contame vos dónde vivís ay por ahí arriba vivo con mi abuelita con mi papá es que mi papá hace muy bien y tu abuelita es la que te ayuda con la comida y todo eso si ah o sea por eso es que los niños se tratan así vaya miremos no les hagas caso ellos son unos niños ellos no saben lo que dicen y también eso estuvo mal pero pues ahí los papás son los que tienen que corregirlos pero ya dejemos de me olvido no te preocupes por recoger los frijolitos que por ahí te vamos a comprar unos en la tienda y pues ay no sé estudias no estudias por qué no por qué no tenemos para ir al lado pues ya vi que sos una niña buena sos pues el son bien tranquilita no vi que te pusieras a pelear con los niños al contrario solo quisiste hacerle ver lo que en realidad pasa pero pues no te preocupes yo soy dispuesta a ayudarte porque porque si me caes muy bien y pues tenés derecho a hacer tus sueños yo sé que todo niño desea con estudiar con aprender así que yo te puedo ayudar en eso eso sí que necesitamos el consentimiento de tu abuelita así que si me permitís me llevas a tu casita y ella le pones y y y y y y y por qué tan solita pablo sí hasta cuándo te veo qué me andas buscando o qué si me andas buscando aquí estoy no simplemente ya teníamos bastante tiempo de no vernos qué mujer tan chulo no te acuerdas de mí tan mala memoria tenés no para serle sincero primera vez que la mire y me parece que ya está pero súper linda la verdad entonces no te acuerdas de aquella bicha piojosa aquella bicha fea a la que le botaste los frijoles no te recordarás tanta mala memoria tenés en serio en serio soy boda sí yo soy que por cierto eso nunca se me va a olvidar ¿cómo? eso nunca se me va a olvidar ¿sabes por qué? porque yo me rebuscaba para llevar los frijoles a mi abuela y que vos me los viniste a botar eso fue lo que más me marcó en la vida son cosas de niños no 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 espérate te voy a decir algo fíjate que en realidad pues físicamente sos bonito te ves bien pero pues yo por lo que veo que tu pobreza mental nunca va a cambiar y por lo menos yo me superé materialmente me superé y por lo visto vos no has cambiado pero la verdad que me da mucho gusto verte y espero bueno espero que hayas reflexionado porque créeme lo que que durante la niñez fuese una persona sangrona y qué lástima que haya sido así yo no 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 Gracias.